Cere, Cere, babe, no me caigas más atrás, ya voy chaleco No me caigas atrás por toda la partida No, hermano No me caigas atrás, no me rushes No me rushes No me rushes Voy por ti, voy por ti, papi, voy Hello, darling, hello, darling ¡Abra, cago! ¡Ay, me mató!